Ese cambio nos está costando. Algunos de los derechos humanos seguramente ver a los chorros en calzoncillos le habrá costado. Algunos de los atorrantes le va a costar que le saquen el subsidio. Por supuesto que cuesta, pero más nos costó a los de enfrente, a los que con el sueldo nuestro y los impuestos tuvieron que bancar 20 años de atorrantes y sinvergüenza. Por eso digo, estamos raros. Hay una situación rara en la Argentina. Pero está quedando muy claro quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Quiénes están del lado de los que quieren con mi ley o sin mi ley un país sin mentiras, sin chorros, sin champán cristal, sin seguros, sin fiesta en olivos, sin bolsas con plata, sin rosadita, los que queremos vivir de lo nuestro y los que quieren vivir de lo nuestro. Que es la diferencia sustancial. Queda claro, ¿no? No puedo bancar que me digan puto, misógino, mal bicho, xenófobo, lo que quieran. Lo que no me voy a bancar nunca es que me digan mal compañero. Porque yo hago del compañerismo una docencia y un trabajo. ¿Están enojados? Tienen razón. ¿Están de culo? Pero no conmigo, hermano. Nunca haría nada para perjudicar a un compañero ni para echar a un compañero. Fíjate, todos se van y vuelven contentos, una sonrisa, se van de nuevo. Nunca caiga un compañero. No soy un chivo ni soy un barretá. Eso sí. Cuando un tipo le hace paro a otro porque se siente ofendido, está cagando un compañero. Está cagando un canal y está cagando un montón de público que está esperando. Así que, si se sienten heridos, yo no voy a pedir perdón porque se disculpa a los culpables. Yo no soy culpable de nada. Fue un chiste que hacemos todos los días, pero ese día, casualmente, a algún sindicalista le cayó como el culo. Pero a mí lo que hagan ustedes con su problema estoy para apoyarlos y lo que haga la patronal me chupa un huevo. Yo no estoy a favor ni de uno, ni de los compañeros, los laburantes. No de la patronal. Pero no soy sindicalista ni estoy dentro del mejor geste. ¿Queda claro esto? ¿Entienden? Y con los de Telam, con los que laburaron en Telam, mi solidaridad. Y con los ñoquis, los que se rascan las bolas, los que no laburan, los que viven enfermos, los que cobran para no ir a laburar, que los rajen a la mierda y vayan a plantar manzana, uva, como sea. ¿Eso lo aclaré? ¿Quedó claro? Bueno, compañeros, no fue con ustedes, pero si están susceptibles, igual no se bajan los potes de los micrófonos. No sé quién lo hizo, me lo podrían decir, antes de salir un programa al aire, porque están perjudicando al conductor, que no se había metido para nada con ustedes. Hablamos de los conventillos y los conventilleros, ¿no? Todavía no empezó la historia. La historia va a empezar. Hay un montón de pruebas fantasmas a ver cómo pueden desestabilizar al gobierno. Hay un montón de pruebas pilotos a ver cómo pueden romper las bolas y desestabilizar a los compañeros. Hay un montón de situaciones de los sindicatos que están armando los próximos dos meses a ver si mi ley se va rápido como quieren, a ver si lo pueden echar urgente, a ver si pueden, porque ya el descaro del golpe de Estado es tan grande que el tema no es para que éste nos dé más plata, no, es echarlo. No lo quiero y lo tengo que echar. Y sinceramente, en el aire, hay un ambiente de conventillero, de conventillo, un ambiente de porquería, un ambiente de mala onda, un ambiente de... Y hay un país que tiene un montón de ganas. Hay un país que tiene un montón de ganas de no comer kiwi, de no comer palta, de no comer. Porque no se olviden ustedes que Alberto Fernández, el que es inocente del tema de los seguros y que el champán no costaba mil, llegó por un asadito, ¿no? Y yo decía hoy en la radio, si vos votás por un asado, ¿qué aspiraciones podés tener en tu vida? ¿Qué le podés enseñar a tus hijos? Si a vos mostrándote una parrilla vacía, te hacen votar en contra. ¿Qué aspiraciones podés tener en tu vida? Si a vos cualquier chichipío te convence con un tarro de chimichurri. Porque yo voy a seguir. Es más, como decía un amigo mío, el día que yo me muera de hambre, tu esqueleto está hace un año tirado en la esquina. Pero ¿ustedes creen que con todo esto que están haciendo para desestabilizar el gobierno, van a lograr algo? Van a seguir destruyendo la Argentina como hasta ahora. No estoy a favor de mi ley, pero sí estoy a favor de un país que crezca. Estoy aburrido de los sindicatos. Estoy aburrido de la gente que hace quilombo. Estoy aburrido de los conventillos y de los puteríos. Estoy aburrido de la vez de la victoria que no fue ninguna victoria. Fue una derrota. Todos los días me levanto con la idea de que no me gusta que Karina Milei vaya a ver a Luis Miguel. Pero sí me gusta que hagan arrollar a todos los narcotraficantes en pelota y que les hagan pagar el daño que hacen. Veinte años vivimos en un país donde tirar tiro y matar gente era cosa de todos los días. Estamos empezando a entrar en una república. Estamos empezando a vivir en democracia. Por ahí es raro, viste, la sensación. La doctora va a explicar porque es rara la sensación cuando vas a un colegio del Estado y fumás marihuana en el baño y salís con tu compañera y aprietan adentro del colegio y te vas a un colegio jodido y no te dejan fumar menos marihuana y te hacen hablar en tres idiomas y te hacen ir pulcro a estudiar ese cambio te cuesta. No es el libertinaje que tenías antes. Bueno, ese cambio nos está costando. Algunos de los derechos humanos seguramente ver a los chorros en calzoncillos le habrá costado. Algunos de los atorrantes le va a costar que le saquen el subsidio. Por supuesto que cuesta. Pero más nos costó a los de enfrente. A los que con el sueldo nuestro y los impuestos tuvieron que bancar 20 años de atorrantes y sinvergüenza. Por eso digo, estamos raros. Hay una situación rara en la Argentina. Pero está quedando muy claro quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Quiénes están del lado de los que quieren con mi ley o sin mi ley un país sin mentiras, sin chorros, sin champán cristal, sin seguros, sin fiesta en olivos, sin bolsas con plata, sin rosadita. Los que queremos vivir de lo nuestro y los que quieren vivir de lo nuestro. que es la diferencia sustancial. ¿Queda claro, no? De eso quería hablar. Con Conventillo no vamos a volver a Cristina. Con Conventillo no vamos a volver a Alberto. Con ejercicio revolucionario no vamos a volver al status quo de rascarnos las pelotas. Llegó el momento de remangarnos y laburar. Si Londres pudo estar varios años comiendo ratas para que no invadan los alemanes, nosotros podemos estar un par de meses más sin comer kiwi ni palta para que no nos invadan los kineristas.